Un fatal escapeo puede llegar a estar bien. Acá parece que lo matamos. Bien, el Equinox. Muy buenas a todos, soy Opalo y estamos acá en un nuevo videito de Ranked Duel ABC. Nos toca aracne hoy y vamos a ver qué onda que podemos hacer contra una Skadi. Estoy poniendo estas cosas acá, pero no estoy muy seguro de si mis arañas lo van a matar a ese buffo. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Voy a poner esto acá y voy a ir a invadir. No tengo ni la menor idea de si las puse bien, si lo van a conseguir matar, nada. Está la Skadi acá, vamos a ver qué onda. Vamos a postar este buffo total, yo tengo el mío de seguro. Una lástima. Y me quiere pelear, ¿puede realmente pelearme? Yo me subí las arañas. Ay, qué lástima. Ok, se tira eso. Y nos vamos ahora nomás. Voy a buscar mi Blue rápido. No me quiero quedar sin maná. Va, igual tengo un montón de maná. Ay, se fue mi Blue ya. Dios, no duran nada los buffos. Por cierto, nerfearon el 1. O sea, cambiaron a Aracne. Y yo no me enteré cuando la cambiaron, se ve. Antes se habían puesto que el 2 te stuneara más rápido. Después lo cambiaron de vuelta, se ve. No sé qué pasó. Voy a ver si me puedo hacer esto acá de Sneaky a full. Ay, qué lástima. Que no me volteé, que no me volteé, que no me volteé. Qué lástima, perdemos los buffos. Una lástima, la verdad. Vámonos a Dace. Antes de que sea más tarde. Y me voy a comprar el Equinox. Y estoy pensando que más voltearme. Esta vez. Un Executioner capaz. Puede ser un Berserker también. Un Berserker puede estar muy bien o no. Vamos a ver qué onda si podemos ganar este meteorito. Y estoy pensando en no subirme la ulti. Pero nada, nada, lo voy a hacer. Si me voltea, ultiamos y listo. A ver qué onda por acá. Tenemos Equinox ya. Nos pega muchísimo. Este tipo. Vamos a ver buen daño ahí. Capaz lo podría haber tirado. Ah, bueno, me gasta la ulti. Ok. Un regalito ahí por ahí que nos da. Y vamos a ver qué onda. Viene la wave. Eso es una lástima. No podemos pelearle enfrente de la wave. Nos va a matar. Fácil encima. Estoy esperando el Blink acá. Me tarjetió a mí. No llevamos la Firblo. Me tarjetió a mí. Qué. No sé si llamarlo mal a suerte eso, eh. Pero no, qué mal. Qué mal. No esperaba que me tarjetiera a mí la torre. Ah, se llevó la Firblo. Él encima. No, todo mal nos salió acá, muchachos. Todo, todo, todo mal. Mucha, mucha, mucha... No sé. No quiero decir mala suerte porque no fue mala suerte. No sé, pero... Súper mal acá. La verdad. Nos sale muy, muy mal esto. Vamos a pegarla acá un poquito. ¡Ay, no! Bueno. Ok. Bueno. Ya no sé ni qué pensar. Vamos a intentar pujear acá un poco. Pero la verdad es que no nos deja. Quiero pujear, pero no me deja. O sea, me quiere intentar matar igual. No me voy a dejar matar tampoco. Y ahora creo que él está en problemas. ¿O qué es? Tirar eso. Le esforzamos ahí un poco de cosas. Al muchacho este. Que creo que sigue pensando que me va a matar. Igual da sorpresa para él es que no. Ahora sí, nos vaqueamos rápido. Y estoy pensando en comprarme. Vamos con Berserker. De primero. Seguió el red. Nos tendríamos que comprar algo también. Para el tema de... El healing y esas cosas. La verdad no sé qué buildearme si soy honesto. Pero realmente no se me ocurre nada. Vamos a asegurar esto. Un fatal escape. ¿A poco puede llegar a estar bien? Acá parece que lo matamos. Bien. El Equinox. Que se haga notar el daño del Equinox. El red se lo hizo. El blue se lo hizo. El blue se lo hizo también. Vamos a ver qué nos podemos hacer. Vamos a hacernos esto entonces. Esto para nosotros. Y estoy pensando la build. La verdad se me ocurre entre poca y ninguna cosa. No sé qué podemos llegar a sacarnos. Se compró anti-healing. Yo no me planeaba hacer healing. O sea, me buildé un Equinox nomás. Pero no estaba en mis planes tener healing de ningún tipo. Nos pega un poco ahí. Lo ignoramos. Y esto sí que lo quiero, ¿no? Un blue. Tendría que temer el red. Eso sería bastante bueno también. Vamos a ver qué se compra. Él igualmente intrigado. Lo que se compra él va a depender bastante de lo que nos compró con nosotros, digamos. Vamos a pegarle un poco. Ok. Acá está la ulti. No me voy a quejar. Nos vamos rápido. Va a caer el meteorito. Podemos renguillear acá. Y va a ser un problema eso. Está muerto. Creo. Bien. Lo matamos. Vamos rápido a agarrar la varita. A agarrar la varita, che. No me va a alentar. Porque ten. Y quiero pullear. Quería pullear eso rápido. A ver si podía llegar ahora a defender el red. Honestamente, tampoco sé qué comprarme. Si se saca defensa. Me voy a ir preparando el executioner. Y supongo que... Uy, no sé. No sé qué más hacerme. Ok. Se está sacando lo que es. Pero sí. Mis miedos se hacen. Se hacen realidad. Vamos a ver si podemos agarrar el red a partir de ahora. Que me parece que lo va a querer quemar. No. Lo podemos matar. O sea, no se tiene que confiar ni cerca. Vámonos. Quería ver si me volteaba. Parece que no. Vamos a hacer el red. ¿Me lo regala? Vamos a ver acá. No me pegó con el perro por algún motivo. Lo chasseamos. Y kill. Tira F6. Partidazo con la aracne. Punillamos. Lo que tenemos que punillear. 4-1. Era una partida difícil contra una Sky. Me parece que se podría haber volteado un poquito mejor. La verdad. Se nota mucho que a aracne le sacaron la Golden Blade. Me costaba muchísimo, muchísimo pujear. Y sacar ventaja. Esta no fue la primera partida que jugué. Estuve jugando contra una NUR. Tres mapas seguidos. Y era imposible para mí pujar la web al principio. Así que nada. Aracne. Si les gustó el video. Suscríbanse. Denle a like. Si me quieren un poquito. Déjenme un comentario también. Se los agradezco mucho. Y no se olviden que hago streamings en Twitch. Casi todos los días. Y cuando salga el Smite 2 seguramente haga streamings completamente diarios. Excepto todos los domingos. Un abracito. Nos vemos en el siguiente. Y chau chau.